Yo J, mira lo que me paso man, pero es culpa el filtro legal, mejor culpamos al filtro, déjeme explicarle Cuando empezó por red social me manda una guila chima, como esta? No jugué de vivo y no la quise ignorar, así que yo le puse bien y usted man Las fotos eran algo impresionante, tenia linda cara y el culito estaba gran hecho No bajaba de doscientos likes, ey créanme que se veía nice Entonces me dejó llevar y con el tiempo la empiezo a tramar Ya la tengo suave, ya la cociné, entonces le pregunto que cuando la puedo ver Y la respuesta fue un no sé, pongámonos de acuerdo tenemos que ver show Ella no quería, yo no sabía por qué, hasta el día en que me la topé Ella no era igual, no tenía cuerpo ni el mismo backside La cara no era linda, ella no era nice, era puro facebook, era puro likes Ella no era igual, no tenía cuerpo ni el mismo backside La cara no era igual, la cara no era igual, cuando la vi, casi me caigo Me meto a su facebook otra vez, para ir a revisarlo y show Algo raro está pasando, a esta guila en las fotos algo la está ayudando En el facebook es la sensación, hombres ella tiene un montón Y yo caí como un tonto long, vi respetos para esa aplicación Día siguiente me vuelve a escribir, no sé qué contentarle, no sé qué decir Ella me dice, qué guapo es usted, y yo tuve que jugármela, yo tuve que mentir Le dije, mami, usted también, pero lástima que ya tengo mujer Y como consejo, hay que ser natural, el photoshop no te ayuda en la vida real Ella no era igual, no tenía cuerpo ni el mismo backside La cara no era linda, ella no era nice, era puro facebook, era puro likes Ella no era igual, no tenía cuerpo ni el mismo backside La cara no era linda, ella no era nice, era puro facebook, era puro likes Sin filtro, mami, sin filtro Yo J J Productions Estaba haciendo Amatic Big God